Bienvenidas a la sesión 7 de la preparación a la maternidad y la paternidad. En esta sesión vamos a tratar la lactancia materna. Como es un tema muy amplio, lo hemos dividido en tres presentaciones. En esta primera vamos a tratar la lactancia materna a nivel general. En la segunda presentación os hablaremos de cómo podemos extraer la leche para crear una reserva o banco de leche, así como de los diferentes métodos que podemos usar para suplementar la leche. Y por último, en la tercera presentación os explicaremos qué son las crisis de crecimiento o baches de lactancia. Vamos a empezar. En primer lugar, vamos a tratar información general acerca de la lactancia materna, datos que nos proporcionan las organizaciones científicas, cuáles son los beneficios que nos aporta la lactancia y una serie de recomendaciones para que la lactancia materna se inicie y se instaure con éxito. Además, también trataremos una serie de complicaciones u obstáculos que nos pueden surgir durante el camino de la lactancia y veremos cómo podemos solucionarlos. Las organizaciones oficiales que velan por la salud de las madres y los hijos nos recuerdan que todos los bebés deberían alimentarse de forma exclusiva con leche materna durante los seis primeros meses de vida y a partir de ese momento complementarse con alimentos sólidos hasta tener como mínimo dos años. Después, la lactancia materna debería continuar hasta que la madre y el niño quisieran. La lactancia para los bebés es un hecho instintivo. Nacen con el instinto de prenderse a un pecho para poder sobrevivir. Ya dentro del útero empiezan a aprender a buscar, succionar y deglutir. Pero, sin embargo, para las madres no lo es tanto. Debemos de aprender. Es importante que durante todo el período del embarazo nos informemos y nos capacitemos acerca de la lactancia. En la diapositiva, os presentamos una serie de recursos, tanto libros como páginas web y aplicaciones que os podrán ayudar en este viaje que hoy comenzáis. Es importante que toda la información la obtengáis de fuentes contrastadas y objetivas, ya que acerca de la lactancia existen múltiples opiniones y experiencias personales que no siempre se van a corresponder con la realidad. Son múltiples los beneficios asociados a la lactancia materna. Quizá el principal es que la leche materna se considera un líquido vivo y se adapta a las necesidades del bebé. Es el único alimento que varía su composición a medida que el bebé crece y se desarrolla. La lactancia materna aporta todos los nutrientes que el bebé necesita durante aproximadamente los 6 primeros meses de vida y es esencial para su alimentación junto con la alimentación complementaria hasta al menos los 2 años. Además, es el alimento ideal para los bebés con necesidades especiales, por ejemplo los prematuros. La composición de la leche de los prematuros se adapta totalmente a las necesidades de estos bebés que difieren de las de los bebés nacidos a término. ¿Pero por qué es tan beneficiosa? A corto plazo para los bebés presentan mejor adaptación gastrointestinal. La lactancia se digiere más rápida con lo que favorece la eliminación de meconio. Por otra parte, la presencia de ciertas hormonas en la leche como la insulina, la hormona de crecimiento, etc. favorecen la maduración intestinal, con lo que se van a ver reducidos los cólicos, los gases, el estreñimiento y el reflujo gastrointestinal. Debido a la presencia de la leche de factores que favorecen la inmunidad como las inmunoglobulinas, los bebés amamantados presentan menores tasas de infecciones respiratorias, diarreas, infecciones de orina y otitis. A medio y a largo plazo, podemos hablar de los siguientes beneficios sobre los bebés. Debido a que la lactancia materna modifica su sabor en función de lo que coma la madre, suele haber mejor adaptación a la alimentación complementaria, ya que estos bebés están acostumbrados a probar diferentes sabores. Por otra parte, los lactantes amamantados presentan menores tasas de riesgo de padecer sobrepeso y obesidad tanto en la infancia como en la edad adulta, así como de enfermedades como la diabetes, la celiaquía, asma, alergias e intolerancias alimentarias. Por último, se ha visto que existe una relación de la lactancia materna con la prevención del síndrome de muerte súbita de lactante, disminuyendo el riesgo de padecerlo en bebés que son amamantados. No podemos olvidar un gran beneficio del que nos podemos aprovechar, la teta-anargesia. Consiste en utilizar el amamantamiento directo al pecho para aliviar el dolor que producen ciertas técnicas o pruebas dolorosas en los bebés lactantes, como puede ser una abstracción, realizarles la prueba del talón, etc., con el objetivo de proporcionarles consuelo alivio y minimizar el dolor y el llanto en los bebés. Por otra parte, para la madre, los beneficios que podemos observar son que a corto plazo favorecen la involución uterina, con lo que va a disminuir el riesgo de sangrado en el posparto. También favorece la pérdida de peso tras el parto. Las mamás que amamantan se han visto que presentan menores tasas de estrés, ansiedad y, por tanto, depresión posparto. Y a largo plazo reduce el riesgo de padecer cáncer de mama y de ovario, así como de diabetes tipo 2. Por último, es un factor protector frente a la osteoporosis tras la menopausia. Para terminar con los beneficios de la lactancia materna, también es importante que consideremos los beneficios a nivel económico y ambiental de la lactancia. Por un lado, con la lactancia vamos a ahorrar muchísimo dinero, ya que es a coste cero. Y por otro lado, evitaremos toda la contaminación relacionada con la producción, distribución y desechos de la leche artificial. Y para acabar con esta diapositiva, y por ello no menos importante, uno de los mejores beneficios que ofrece la lactancia materna tanto para la madre como para el bebé es el vínculo emocional y el apego que vamos a crear. Los componentes de la leche son múltiples y variados. Y como ya hemos comentado, van a variar a lo largo de toda la lactancia. Tal como podéis observar en la diapositiva, la leche materna es mucho más que una colección de nutrientes y creo que esto es lo más importante de todo, ya que es una sustancia viva de gran complejidad biológica que protege y estimula el desarrollo del bebé. Vamos a empezar hablando del calostro, la primera gran vacuna que va a recibir nuestro bebé o como otros lo llaman, el oro líquido de la lactancia. Antes que nada, debemos saber que el calostro ya es leche y por tanto, el bebé se está alimentando desde el primer momento que empieza a succionar el pecho. Empieza a formarse ya durante el embarazo y puede que algunas lo hayáis notado ya al final. A veces observamos como una pequeña costra transparente o de color amarillo o marrón que se desprende después de la ducha pero que después vuelve a aparecer. También puede que no lo hayáis observado. No tiene la mínima importancia ni va a afectar para el curso de la lactancia o producción de leche. El aspecto del calostro es totalmente distinto al de la leche madura. Su color es amarillo o anaranjado debido al gran contenido de vitaminas que contiene. Su principal función es la protección y la siguiente la alimentación del bebé. A pesar de su pequeña cantidad, por toma más o menos puede tomar unos 5 o 7 mililitros durante las primeras 24 horas, es más que suficiente para llenar el estómago del bebé. Algunos de sus componentes que se relacionan con sus funciones más importantes son Entre sus principales componentes se encuentran los betacarotenos, vitaminas que son las responsables del color característico del calostro. Estas confieren protección inmunitaria y favorecen el desarrollo de la retina del bebé. Además es rico en inmunoglobulinas que protegen al bebé frente a virus y bacterias, ofreciéndole al bebé una protección tanto a corto plazo como en la edad adulta. Por último, el calostro tiene un efecto laxante que favorece la eliminación del meconio acumulado en el intestino del niño. Podríamos seguir explicando componentes y beneficios del calostro, pero creo que ya tenéis una pequeña muestra que os enseña que el calostro es un tesoro que se sirve en la medida justa y en el momento preciso para garantizar la mejor protección y alimentación de vuestro bebé. Trascurridas 48 o 72 horas, el calostro dará paso a la leche de transición y el bebé ya empezará a tomar mayor volumen de leche. Siguiendo con la composición de la leche, como ya hemos comentado, tras el calostro se empieza a fabricar la leche de transición que durará aproximadamente hasta que el bebé tiene unos 15 días. Visualmente aún es amarillenta, aunque algo menos que el calostro, pero sigue pareciéndose más a este que a la leche madura. Contiene menos inmunoglobulinas y menos proteínas que el calostro, pero aumenta la cantidad de grasas y lactosa. También contiene hormonas y enzimas esenciales para el crecimiento del bebé. Transcurridas estas dos semanas, la leche se vuelve a modificar y pasa a ser la leche madura. A partir de ese momento, la leche irá variando a medida que pasen los meses de lactancia. A pesar de esto, nunca deja de alimentar. Siempre es buena y perfecta para vuestro bebé. El principal componente de esta leche madura es el agua. Aproximadamente el 80% de ella es agua. Es por esto que los bebés que son alimentados exclusivamente de leche materna no necesitan beber agua ni aunque haga mucho calor. Otro de los componentes es la lactosa, responsable del sabor dulce de la leche. Es esencial para el intestino del bebé, impidiendo que crezcan bacterias indeseadas para su salud y aportándole al niño gran parte de las calorías que necesita. Las grasas son el componente que más varía y la primera fuente de calorías, siendo uno de los principales el colesterol, indispensable para el bebé ya que un 60% del cerebro de los bebés está compuesto por grasas. Finalmente las proteínas. La mayoría con una doble función, aparte de alimentar, facilitan la digestión y la absorción de nutrientes. Ayuna a desarrollar el sistema inmune y estimula el crecimiento de la flora intestinal. Hasta aquí todos los componentes de la leche materna. Si tuviéramos que resumir estas dos últimas diapositivas, me gustaría que os quedaras con la idea de que la lactancia es el alimento ideal para vuestros bebés, que va a ser fabricado de forma exclusiva para cada uno de ellos, con los componentes que cada bebé necesita adaptándose en cada momento a su desarrollo. Y nos adentramos ya en la parte más práctica de la lactancia. Y vamos a responder a una pregunta fundamental. ¿Cuándo debe poner al bebé por primera vez al pecho? Pues la respuesta es muy sencilla. Inmediatamente. Ya sea tras el parto o la cesárea. Por ello, es fundamental realizar el contacto precoz piel con piel, ya que la subida de la leche se verá favorecida por el estímulo del pecho. Por tanto, quedémonos con una idea. Cuanto antes, mejor. Tenemos que tener en cuenta tres cosas a la hora de colocar al bebé al pecho. En primer lugar, la postura en la que se coloca la madre. La posición en la que se pone el bebé a mamar. Y por último, el agarre, que es la manera en la que el bebé se engancha al pecho. Vamos a empezar con la posición en la que está el bebé. El bebé es importante que tenga el cuerpo alineado. Vigilaremos que su oreja, su hombro y su cadera estén en línea recta. Vamos a poner un ejemplo para que lo entendáis. Imaginaros que queréis beber de una botella. Si tenemos el cuerpo alineado, podremos beber sin problema. Pero probad a girar la cabeza hacia un lado. ¿Qué pasa? Resulta difícil e incómodo poder beber así, ¿no? Es importante vigilar la posición del bebé. Sobre todo, durante los primeros meses, para asegurarnos que las tomas son correctas. Pasado este tiempo, os daréis cuenta que los bebés pueden llegar a ser unos auténticos acrobadas al pecho sin que esto interfiera con la lactancia. Si seguimos con el agarre al pecho, tendremos que tener en cuenta lo siguiente. Debemos ofrecer el pecho a la altura de la nariz, para que de este modo, el bebé se vea obligado a abrir mucho la boca para poder tomar el pecho. Entre el pecho y el labio inferior, ha de haber espacio suficiente para poner la lengua. Tendremos que asegurarnos que el bebé toma el pezón y gran parte de la areola. Por tanto, los signos que nos van a demostrar que hay un buen agarre son, como podéis ver en la imagen, que mantiene la boca muy abierta y los labios advertidos, es decir, abiertos hacia afuera. La nariz está cerca del pecho, no os preocupéis porque el bebé puede seguir respirando. El mentón está tocando el pecho. Las mejillas están abombadas. Conforme va mamando, veis que los huesos temporales, que son los huesos de la cabecita, se contraen, se mueven. Al mismo tiempo, también se mueve la mandíbula y las orejas. Y como habíamos dicho, el cuello está recto en prolongación al tronco. Quedaros con la idea que amamantar no tiene que doler. Ante cualquier problema que notéis, consultad siempre con la matrona. Tendremos que averiguar qué está fallando en el agarre para que aparezca el dolor. Ya que un mal agarre será causa de dolor, grietas, tomas excesivamente largas, ingurgitación, mastitis, etc. En las siguientes diapositivas os mostramos una serie de posturas que puede adoptar la madre a la hora de colocar al bebé al pecho. Al final, cada una de vosotras adoptará la postura en la que se sienta más cómoda, o aquella en la que en un momento determinado de la lactancia os puede ayudar. En primer lugar, vemos la más conocida. Es la postura sentada o en cuna. En esta posición es importante que estéis cómoda y no mantengáis tensiones en los hombros y en los brazos. Colocaremos la cabeza del bebé en el antebrazo del lado del pecho elegido y la mano en su espalda. Acercaremos al bebé al pecho de forma que el pezón quede a la altura de su nariz. El pezón tiene que entrar en dirección al paladar para que así consiga un agarre profundo. La siguiente posición que aparece en la diapositiva es la llamada postura en crianza biológica. En esta la madre está semirrecostada y cómoda. El bebé se coloca boca abajo encima de la madre y le dejamos libertad de movimiento para que se desplace hacia el pecho y realice el agarre de forma espontánea sin que nosotros interfiramos. Esta postura es aconsejable para el primer agarre al pecho y también cuando existen dificultades en el agarre. La siguiente posición que nos encontramos es la posición de rugby. En este caso la mamá se coloca sentada, cómoda, en un sofá o silla en la que tengamos una zona ancha para apoyar al bebé. Si no, también podemos hacer uso de una almohada. Debemos coger la cabecita del bebé con nuestra mano en forma de C, sujetándole por la nuca. El cuerpo tendrá que estar descansando sobre la almohada o reposabrazos del sofá. Es importante que el bebé se note estable. Acercaremos al bebé por el costado exterior del pecho. Al rozar la barbilla con el pecho, el bebé abrirá la boca y en ese momento le ayudamos un poco a que se agarre al pecho. Esta posición es muy útil para drenar los conductos que se encuentran en la cara externa de los pechos y así prevenir, o si es el caso, curar, posibles obstrucciones. Es importante que tengamos en cuenta una cosa, que nos podrá ayudar en algún momento durante la lactancia. La zona en la que el bebé coloca la barbilla siempre será la que con mayor fuerza succione. Por tanto, siempre que queramos vaciar algún conducto obstruido, deberemos orientar la barbilla del bebé hacia la zona de la obstrucción. La siguiente posición que nos encontramos es la posición recostada de lado. Esta postura es ideal para descansar y dormir durante la noche y también puede ser útil tras el posparto inmediato o una cesárea. Y por último, la postura de caballito. En esta, la mamá se tiene que sentar o colocarse ligeramente reclinada sobre una silla. Colocaremos al bebé sentado a caballito sobre el muslo, doblando con cuidado sus piernas para que queden cruzadas o abiertas sobre tus piernas. Coge su cabeza poniendo tu mano en forma de C y sujetándole por debajo de las orejas. Con la otra mano, la misma del lado del pecho, coge tu pecho y acércalo al bebé. Si tienes el pecho grande o caído, también te puede ayudar a enrollar una toalla y colocarla debajo del pecho. De ese modo, la levantas más a la altura del bebé. Deberás apoyar su barbilla en tu pecho y esperar a que abra la boca para terminar de acercarlo completamente y que pueda agarrarse. Mantén la sujeción del pecho con la mano para mantener el pezón en la dirección correcta. Como ya os he dicho, estas son las posturas más habituales usadas. Ni es necesario que os quedéis solo con una ni que las probéis todas. Cada lactancia y cada circunstancia hará que vayáis adaptando distintas posturas para amamantar a vuestro bebé. Siempre consultad con vuestra amatoria ante cualquier duda o dificultad que se os presente. A continuación, vamos a ver cómo funciona el pecho y la lactancia. En esta primera diapositiva, vamos a observar el pecho desde fuera. De entrada, sabemos que cada pecho es único. Los hay más grandes, más pequeños, con forma más ovalada, más caídos, más tersos... Con pezones diferentes e incluso dentro de una misma mujer, sabemos que nunca tenemos los dos pechos exactamente iguales. Pero da exactamente igual el pecho que tengamos para poder amamantar. Siempre nos preguntamos, y las matronas nos preguntan, si con un pecho pequeño se va a poder amamantar. No existe ningún problema. Y es que tenemos que saber que la que se encarga de la producción de leche es la glándula mamaria, que es prácticamente del mismo tamaño en todas las mujeres. Por el contrario, es la grasa que existe en el pecho la que le va a conferir el tamaño. Otra de las cuestiones más preguntadas es la relación del pezón con la lactancia. Igual que pasa con el tamaño y la forma del pecho, existen múltiples y variados tipos de pezones. Anchos, planos, pequeños, invertidos... Que nadie os diga que con esos pezones no vais a poder amamantar. El bebé ha de cogerse a la areola, no del pezón. Este al final solo es un referente táctil y no es indispensable para que el bebé pueda agarrarse al pecho. Si nos fijamos en el dibujo de la diapositiva, vamos a distinguir algunas de sus partes. En primer lugar, durante el embarazo, habremos notado que nuestros pezones y areolas han aumentado de tamaño y cambiado de color. Se han hecho más oscuros. Este estímulo visual de cambio de color ayuda al bebé a reconocer el pecho para poder iniciar el agarre. Ya que al nacer los bebés tienen el sentido de la vista bastante limitado, pero sí que saben distinguir bien los colores oscuros de los claros. Por otro lado, los tubérculos de Montgomery, que son las pequeñas bolitas que están alrededor del pezón dentro de la areola. Se agregan una sustancia grasa que tiene el mismo olor que el líquido amniótico. Esta es otra señal alfativa para el bebé. También habremos notado que durante el embarazo han aumentado de tamaño. Por último, los alveolos son como pequeños granitos de uva que forman la glándula mamaria. Son las pequeñas fábricas de leche de la lactancia y responden a la oxitocina para que esta leche salga hacia los conductos y hacia el pezón. Y ahora vamos a seguir hablando del funcionamiento del pecho. Y es que es fácil que nos preguntemos, ¿cómo funciona esto de la lactancia? Es importante saber que la producción de leche va a venir determinada por la succión del bebé. Por tanto, a mayor estímulo del pecho, mayor va a ser la producción. El bebé estará tomando toda la leche que necesita si le permites que mames sin ningún tipo de limitación o sin cambiarlo de pecho de forma arbitraria. El bebé será el que se soltará solo del pecho. No hay necesidad de soltarlo o de interrumpir la toma. Las hormonas que se van a encargar de regular la lactancia y que seguro que habréis escuchado son las siguientes. Por un lado, la prolactina. Es la encargada de la producción de leche y responde al estímulo del bebé. Por tanto, cuanto más estímulo y más succión va a hacer el bebé, la prolactina nos va a ordenar la mayor producción de leche. Por otro lado, la oxitocina es la que responde ante la succión y ante estímulos táctiles, olfativos y visuales relacionados con el bebé. Es la encargada del reflejo de eyección, que es el reflejo que permite la salida de la leche hacia el pezón. Puede que os pase, y es muy curioso, que al escuchar al bebé llorar o simplemente oler su ropa, notéis que salen gotitas de leche del pecho. De esto es la oxitocina la encargada. Y por último, el fil o factor inhibidor de la lactancia, que es una proteína que regula la producción de la leche. De ahí la importancia de no interrumpir la toma al pecho mientras que el bebé esté mamando. Si el fil que está en la leche es extraído en la toma por la succión o por la extracción manual o con el sacaleches, el pecho entiende que debe de producir más leche. Pero si por el contrario, el fil queda dentro del pecho, la gran dura mamaria entiende que se ha pasado produciendo y en la próxima toma bajará su producción. Otra de las preguntas estrellas de la lactancia es, ¿cada cuánto tengo que poner el bebé al pecho? La respuesta es muy sencilla, a demanda, sin horarios. Es importante tener en cuenta que un bebé durante los primeros días hará aproximadamente de unos 8 a 12 tomas diarias. Y tendremos que marcarle nosotros la demanda si observamos que el bebé está muy dormido y que no mama. Y muchas veces cuando hablamos de la lactancia a demanda, nos viene la pregunta de que en qué momento sé que el pecho vuelve a tener leche para volver a ofrecerle al bebé. Y en este punto me gusta explicaros con un ejemplo. Vamos a comparar el funcionamiento de un grifo y de una cisterna. ¿Vale? Sabemos cómo funcionan ambos. Una cisterna del váter, apretamos, se vacía el agua y tenemos que esperar un momento a que se vuelva a llenar. Sin embargo, el grifo, siempre que vamos, abrimos el grifo, va a salir agua. ¿Vale? En este caso, el pecho es lo más parecido a un grifo. ¿Vale? Siempre que accedamos a él, vamos a tener leche. Da igual si el bebé acaba de mamar o si acabamos de sacarnos con el sacaleches. Entonces, si en ese momento colocamos al bebé, el pecho va a seguir produciendo leche. No tenemos que esperar a que el pecho se vuelva a llenar. Esto es importante y os ayudará en vuestro día a día. Y seguimos haciéndonos preguntas. Y nos preguntamos, ¿cómo sé que toda esta lactancia me va bien? Pues sabremos que todo va bien si observamos al bebé. Y observamos las señales que nos indican que está mamando lo suficiente. En primer lugar, si vemos que el bebé está tranquilo, que mamá relajado y que queda contento tras la toma, ya es un indicador que nos dice que todo va bien. Otra de las cosas que podemos observar es la piel y las mucosas del bebé que estén hidratadas. Veremos que la piel está hidratadita, aunque es verdad que durante los primeros días es normal que la piel de las manos, sobre todo de los dedos, de las manos y de los pies se descamen. Pero el resto del cuerpo estará hidratado. Al igual que dentro de la boca, observaremos que la mucosa está humedecida y que hay saliva. Otro de los indicadores del que nos podemos ayudar es la cantidad de pañales sucios al día. El primero y el segundo día se traéis en el hospital. Os van a controlar allí, pero más o menos durante el primer día será un pipí, una caca y durante el segundo día dos pipis y dos cacas. A partir del tercer día, más o menos lo mismo. Tres pañales de orina y tres pañales de meconio. En este momento ya es posible que empiece a cambiar el aspecto de las deposiciones. Ya deja de ser la deposición tan densa del meconio, aunque sigue manteniendo el color característico verde, pero ya empieza a ser un poquito más claro, ya tirando un poco más amarillo, anaranjado, que sean las deposiciones de transición. Y a partir del quinto día ya aumenta el ritmo de diuresis, ya hay más de cinco o seis pipis al día, y las cacas se pueden mantener en dos o tres al día, también un poco en función del bebé. Hay bebés que les cuesta más, hay bebés que hacen caca por cada toma. Si seguimos, es importante saber que todos los bebés van a tener una pérdida fisiológica de peso durante los primeros días, independientemente del tipo de alimentación. Esta pérdida será de un 7 a un 10% máximo en todos los bebés respecto al peso de nacimiento. A partir del tercer día, el peso irá aumentando y aproximadamente a los 10-15 días habrá recuperado el peso de nacimiento. No os agobíes con todo esto, ya que desde el alta vais a estar controladas por vuestra matrona y por el pediatra de atención primaria que os corresponda. Y no dudéis en consultar ante cualquier duda. Y seguimos observando al bebé. Y es importante que aprendamos a reconocer los signos precoces de hambre. En la imagen que tenéis en la diapositiva, se plantean tres situaciones. En la primera, observamos las señales tempranas que nos indican que el bebé tiene hambre. Si está dormido, se ha despertado y vemos que empieza a moverse. Se agita, veis que abre la boca como buscando, mueve la cabeza. Este sería el momento ideal para ofrecerle el pecho, porque el bebé de momento está tranquilo y receptivo. Si no nos damos cuenta de estas primeras señales, el bebé seguirá llamando nuestra atención. En este caso ya se mueve más, se estira, se mete la mano en la boca. Seguimos estando ante un buen momento para ofrecerle el pecho. Aunque ya no reclama más, sigue estando tranquilo. Y si por lo que sea, no nos hemos percatado de estas dos situaciones anteriores, puede que estemos ocupadas, atendiendo a otro hijo, dándonos una ducha. Aquí el bebé ya empieza a enfadarse e incluso a llorar. Vemos que ya está bastante agitado. Pues probablemente en este momento esté tan nervioso que a veces no atina a coger el pecho. Se pelean contra el pecho. En esta situación es mejor que nos detengamos, lo calmemos. Ya sea nosotras o a veces mejor nuestra pareja. Y una vez que ya esté más tranquilo, ya podrá mamar sin ningún tipo de problema. Pero no siempre la lactancia es un camino de rosas. Y en ocasiones nos podemos encontrar con algún obstáculo que nos va a complicar un poquito la vida. Pero no os preocupéis. Por eso estamos aquí. Si sabemos de qué se trata y enseguida nos ponemos manos a la obra, seremos capaces de solucionar todo aquello que se ponga en nuestro camino. Es fundamental, tanto en la lactancia como en cualquier etapa del embarazo y el parto, confiar en nosotras mismas y saber que vamos a ser capaces de lograr cualquier objetivo que nos propongamos. Vamos a empezar hablando de la obstrucción de un conducto. Ya que es bastante habitual que pase, sobre todo durante los primeros meses, en los que el pecho tiene una producción bastante importante de leche. Observaremos que aparece como un bulto, una zona más indurada, en alguna zona de la mama. Lo identificaremos como un bulto definido, doloroso al tacto y no suele ir asociado con fiebre. ¿Y cómo podemos solucionarlo? De entrada aplicaremos frío para disminuir la inflamación sobre la zona. Es importante que aumentemos la extracción de leche del pecho afectado. Haremos un masaje antes y durante la toma. El masaje consiste en hacer movimientos circulares con el pulgar sobre la zona inflamada y iremos desplazando el pulgar hacia el pezón. Colocaremos al bebé de modo que su barbilla quede orientada hacia la zona donde está el bulto. Si os acordáis, esta zona será la que mejor fuerza de succión haga el bebé. Y seguiremos con estas medidas hasta que observemos que haya desaparecido totalmente la zona más indurada. Otra de las cosas que nos solemos encontrar durante los primeros días de lactancia es la ingurgitación mamaria. Suele aparecer junto con la subida de la leche los primeros 3-4 días de lactancia si no conseguimos vaciar bien el pecho. Aunque realmente la causa que la produce no es el acúmulo de leche como tal, sino el aumento repentino de la vascularización y el consiguiente edema o inflamación en el pecho. De repente nos encontramos con los dos pechos que están bastante hinchados, inflamados y edematizados. Se vuelven duros como piedras y puede llegar a ser bastante doloroso. Además nos encontramos que la areola está muy tensa y el bebé es incapaz de cogerse a ella para poder mamar. Tranquilidad y no os preocupéis que ahora vamos a ver unos consejos para poder solucionarlo. En primer lugar, no debemos aplicar calor local sobre el pecho, ya que el calor va a hacer que aumente el riego sanguíneo y con ello la inflamación y el edema. Sí que podemos aplicar frío local. Intentaremos evitar la zona de la areola y el pezón. Podéis emplear compresas con agua fría y colocarla sobre el pecho antes y después de las tomas. Será necesario hacer una pequeña extracción de leche para poder ablandar la areola y que el bebé pueda prenderse a ella. Por ello, os explicaré la técnica de los masajes de presión inversa suavizante, que veréis en la próxima diapositiva, así como el empleo de hojas de col, que también os explico a continuación. También podéis consultar con vuestra matrona y os indicará qué analgésico o antiinflamatorio podéis emplear sin que perjudique la lactancia. Como os comentaba, el masaje de presión inversa suavizante ayuda a aliviar la tensión que existe en la areola para que el bebé pueda acogerse al pecho. Tal como veis en la foto, se trata de hacer un drenaje linfático con los dedos colocados rodeando el pezón y presionando hacia la espalda durante unos 3 minutos. Al hacerlo probablemente veis que empieza a fluir la leche. El objetivo es que la areola quede totalmente blanda y entonces el bebé será capaz de mamar perfectamente y drenar la mama. Lo realizaremos antes de cada toma y siempre que tengamos la areola tan dura que no podamos hundir el dedo. Por otro lado, otro recurso que puede ayudarnos es el empleo de hojas de col. Está científicamente demostrado que la aplicación de hojas de col sobre el pecho ayuda a desinflamar las mamas. Usaremos las hojas y previamente romperemos los nervios para que aparezca la salvia. Se aplican tal cual sobre las mamas, con el sujetador encima. Tienen unas sustancias taninas que absorben el exceso del calor y desinflaman. Al cabo de un rato, la madre puede retirar las hojas que veréis que habrán quedado como cocidas y el pecho estará mucho mejor. Estoy prácticamente segura que con estos consejos que os hemos dado, lograréis superar con éxito la ingurgitación. Y como ya os he dicho, ante cualquier duda, consultadlo con la matrona. Otro de los problemas que pueden aparecer y que en ocasiones es el caballo de batalla de las lactancias, son las mastitis. Hemos de saber que la leche materna no es estéril. Contiene muchos tipos diferentes de bacterias que son características de cada madre. Y que son esenciales para el intestino del bebé y para formar su protección frente a infecciones y alergias. Estas bacterias conviven dentro de la glándula con una cierta armonía. Pero a veces se produce algún hecho que hace que haya un desequilibrio de estas. Un tipo de bacterias empieza a proliferar más que otras y de la inflamación pasamos a la infección. Se produce una inflamación en un cuadrante de la glándula mamaria, que se complica y va a dar lugar a la infección. Suele empezar con dolor a la mamandad. Dolor en una zona del pecho en la que observaremos una mancha roja que es bastante llamativa. A ellos se le van a sumar síntomas parecidos a los de una gripe, como puede ser malestar general, fiebre, escalofríos... Antes que nada es fundamental que no abandonéis la lactancia. Posiblemente si actuamos enseguida conseguiremos vencer la mastitis solo con medidas conservadoras, muy similares a las que hemos empleado en la obstrucción. En primer lugar es muy importante el vaciado del pecho del lado afecto. Hemos de insistir en ofrecer el pecho al bebé o extraerse con sacaleches o de forma manual para que ese pecho drene bien. Aplicar frío nos va a ayudar a bajar la inflamación y aliviar el dolor. Generalmente habréis escuchado que se aconseja que se aplique calor, pero tal y como ya os comentaba con la engurgitación, aumenta la inflamación y en este caso la proliferación de bacterias. Si queréis aplicar calor, que solo sea justo antes de la toma y durante muy poco rato. Es muy importante el descanso y la tratación materna. Pedir ayuda para poder descansar en los momentos en los que no estáis con el bebé. Consultad con vuestra matrona qué analgesia podéis emplear y si veis que en 24 horas no mejora la mastitis y no remite la fiebre, tenéis que consultar con vuestra matrona y médico de atención primaria para iniciar el tratamiento antibiótico. A pesar de que lleguemos a este punto, no olvidéis que la lactancia no se abandona. El tratamiento antibiótico que se emplea para la mastitis es totalmente compatible con la lactancia. Y seguimos con las grietas. No hemos de normalizar la aparición de grietas, ni como a veces se dice, esperar a que el pezón haga callo para que no duela. Cuando aparecen grietas es porque hay un problema que las está causando y hemos de averiguarlo y tratarlo. En la mayoría de las ocasiones se produce porque existe un mal agarre y son muy dolorosas. Es importante que consultéis con la matrona o con la sala de maternidad en el caso de que aparezcan cuando todavía estáis en el hospital. Se tiene que valorar el agarre al pecho, la posición del bebé, la postura que está adoptando la mamá y también si el bebé tiene frenillo y si esta es la causa. Hay que solucionar qué las produce y tratar la herida para que cicatrice. Al final trataremos la grieta como cualquier herida. Si son heridas que sangran, lavaremos con agua y jabón, secaremos bien y curaremos con clorexidina al 1%. Si el bebé va a mamar antes de las 2 horas de la aplicación de la clorexidina, retiraremos con un poquito de agua y jabón. No os asuste si veis que tras la toma el bebé regurgirá algún resto de sangre. Si vuestra herida está sangrando, es normal que el bebé la trague. No pasa nada y podemos seguir con la lactancia. No es aconsejable aplicar cremas con base de lanolina hasta que la herida no esté curada. Necesitamos que la piel de la herida transpire bien para que se cure. Pueden ayudaros los parches de hidrogel sobre los pezones. Consultad con la matrona para que os indique. Es importante dejar respirar bien al pecho. Cuando estéis en casa, mantened el pecho al aire todo el tiempo que podáis. En el caso de que fueran grietas bastante importantes, existe la opción de diferir la lactancia. Es decir, extraerla con el sacaleches o de forma manual y suplementarla al bebé con otra técnica. En este caso, es importante que evitemos los biberones, ya que existen muchas maneras de suplementación sin tener que usar los bives. En otra de las presentaciones os hablaremos de ello. Y si seguimos, la sensación de falta de leche es una de las causas más habituales por las que se abandona la lactancia. Asociamos cualquier comportamiento del bebé con la falta de leche. Realmente existe la hipogalactia, que es la verdadera falta de leche, que se debe a una causa orgánica, pero es bastante infrecuente. Ante cualquier duda que tengáis o sensación de falta de leche, consultadlo con la matrona. Posiblemente estemos atravesando por una crisis o un bache de lactancia, de los que también os hablaremos en otra presentación. Y seguimos avanzando y llegamos a los pezones planos e invertidos. Los pezones planos e invertidos no deberían ser un problema para la lactancia, ya que los bebés no maman del pezón, sino del pecho. La mayoría de los pezones invertidos están rodeados de tejidos suficientemente protáctil como para que el pezón protruya con la estimulación o la succión y después de unos cuantos días de lactancia se mantengan hacia afuera o incluso entre toma y toma. La mayoría de mujeres con pezones invertidos no tienen problemas y pueden amamantar ya que el pezón queda modelado en la boca del bebé durante la succión. Pero ¿qué podemos hacer si este es nuestro caso? Es importante el inicio precoz de la lactancia materna, antes de las dos primeras horas de vida del bebé. Empezaremos estimulando el pezón, rotándolo un poco o mojándolo con un poquito de agua fría justo antes de mamar el bebé. También podéis probar a succionar con un sacaleches. Y os vamos a dar una serie de consejos para la primera toma. Colócate reclinada y acerca a tu hijo a tu cuerpo, colocándole sobre ti boca abajo y permítele libertad de movimiento para que busque tu pecho. Esta sería la postura de crianza biológica que os había explicado con anterioridad. A falta de pezón, estimula con un dedo las comisuras del bebé para que abra la boca como si bostezara. Apuntando el pezón hacia el paladar de tu bebé, introduce el pecho en su boca, sujetándolo por detrás de la areola. Una vez que el niño se ha agarrado, mantén la sujeción hasta que haya succionado un par de veces y se haya creado el vacío suficiente para que el pezón quede situado tras el paladar y el pecho no se escape. Es importante no crear interferencias ofreciendo chupetes, detienas o pezoneras. No se parecen nada en la técnica de succión de un pecho a la técnica de succión de estos objetos. Y ahí sí que se nos puede complicar la lactancia. Y ya por último llegamos a la confusión de pezones. Como ya os he comentado, el biberón y el chupete interfieren en el aprendizaje de la succión del pecho materno. La succión es diferente y puede confundir la tetina con el pecho. Se desaconseja su uso hasta que la lactancia esté establecida. Si por alguna razón necesitáramos algún suplemento, lo mejor es dárselo en vaso, cucharilla, jeringa o cuentagotas y evitar el uso del biberón. Y hasta aquí las pequeñas piedras en el camino que podemos encontrarnos en la lactancia. Es posible que durante vuestra lactancia os encontréis con alguna, pero también puede pasar que no. Lo más importante es que sepáis cómo actuar ante cualquier problema y siempre intentad consultarlo con vuestra matrona que os acompañará durante todo este viaje de vuestra lactancia materna. Y para terminar, os dejamos unas pequeñas recomendaciones para que vuestra lactancia sea un éxito. En primer lugar, y es lo que estáis haciendo, informaros sobre la fisiología y la práctica de la lactancia a ser posible antes de tener a vuestro bebé, ya sea en el centro de salud, a través de grupos de apoyo, etc. Confía en ti y en tu capacidad como madre. Precure iniciar la lactancia durante la primera hora de vida después del parto. Que no les den a vuestros hijos ni biberones ni chupetes. Acordaros que la lactancia no debe de oler. Si sientes dolor o molestes al amamantar, es posible que la postura o el agarre no sea del todo correcto o bien que exista algún tipo de disfunción oral. Consultad con la matrona o el grupo de apoyo más cercano. No limitéis de ninguna manera el acceso de vuestro hijo al pecho. Recuerda que debe mamar tantas veces y tanto tiempo como quiera. Procura delegar las tareas domésticas para poder dedicarte plenamente a tu hijo. No siempre será tan demandante como en sus primeras semanas de vida, pero en ese periodo te necesitará más que nunca. Acude a grupos o talleres de lactancia. Aunque ahora en la situación en la que estemos se han reducido los grupos presenciales, siempre hay recursos vía online u otras mamis que han vivido lactancias que pueden serviros de ayuda. Y ya para terminar, me quedo con una frase del gran pediatra Carlos González que dice así. Si existiese una vacuna con todos los beneficios de la lactancia materna, los padres pagarían lo que fuera por comprarla. Muchas gracias por vuestra atención y cualquier cosa que necesitéis, no dudéis en consultar con vuestra matrona. Estoy segura que vais a vivir una buena lactancia y la vais a recordar como una de las etapas más bonitas de la crianza. ¡Ánimo y a por ello!